A la rueda de San Miguel, todos cargan su caja de miel. A lo duro y a lo maduro, que se voltee lobo de burro. A la rueda de San Miguel, todos cargan su caja de miel. A lo duro y a lo maduro, que se voltee sus alas de burro. A la rueda de San Miguel, todos cargan su caja de miel. A lo duro y a lo maduro, que se voltee imán de burro. CC por Antarctica Films Argentina